God of War Ascension es la séptima entrega de la saga de videojuegos God of War la cual será lanzada para la Playstation 3 el 12 de marzo del 2013 únicamente en Estados Unidos, en Latinoamérica, ni en América hay fecha de confirmación aún cronológicamente es la primera entrega seguido por God of War Chains of Olympus God of War, God of War Ghost of Sparta God of War Betrayal, God of War 2, God of War 3 Tooth Pappy, director de God of War Ascension confirmó en una entrevista que duró aproximadamente una hora el pasado 30 de abril del 2012 dijo algo que impresionó a la mayoría de los fanáticos y disgustó de algunos es que God of War Ascension tendrá modo multijugador la historia este juego estará ambientado 6 meses después de que Kratos matara a su familia se notará cuando Kratos será el jefe de los espartanos cómo se volverá un esclavo de los dioses también cómo trata de buscar su venganza contra Ares en el video presentado en la E3 del 2012 aparece Kratos en el muelle luchando contra enemigos y en él se le puede ver manipulando el tiempo y utilizando las armas de sus enemigos al final del gameplay aparece Kratos atacando al Kraken el modo multijugador el juego ofrecerá un modo multijugador para hasta 8 jugadores los jugadores serán en dos equipos el que cada uno estará conformado por 4 los equipos tratarán de tomar el control de un mapa con el fin de ganar premios de los dioses aunque los jugadores primero deberán vender el alma de su campeón a uno de los cuatro dioses Zeus, Hades, Ares o Poseidón cuando el jugador escoge a un dios al cual darle su alma tiene poderes únicos tanto habilidades, armaduras y armas diferentes a la de los demás también el jugador tendrá la posibilidad de personalizar a su luchador como él quiera bueno, este es God of War Ascension estrenándose hasta el 12 de marzo del 2013 en Estados Unidos aquí en México la verdad no hay fecha todavía de su estreno pero lo esperamos con ansias hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!